¿Has oído hablar de Giuseppe Tartini, el famoso compositor italiano? Una noche, en un sueño, experimentó algo que cambiaría su vida para siempre. En su sueño, Tartini vio a un demonio que tocaba el violín de una manera tan sorprendente que desafiaba toda lógica y lo sobrenatural. Al despertar, recordó la música en detalle y logró transcribirla con precisión. Esta obra se conoció como la sonata del trino del diablo. Otra historia asombrosa involucra a un enfermero de 42 años que, durante años, tuvo experiencias extraordinarias en sus sueños. En sus sueños, se conectaba con un conocimiento similar a un disco duro, recibiendo información verificable de diversos campos del saber. Al despertar, retenía ese conocimiento en su memoria, incluso si la mayoría de los datos estaban más allá de su comprensión personal. Esta información incluía detalles técnicos que desconocía por completo. Hoy, nos sumergiremos en un tema fascinante que cambiará la forma en que ves la vida y la evolución. Descubre el increíble mundo del ADN, la hipercomunicación y la ciencia que está revolucionando nuestra comprensión del ser humano. ¿Sabías que nuestro ADN, como una red en línea, puede alimentarse a sí mismo de información y conectarse con otros? Esto no es solo ciencia ficción, es una realidad emergente. Los científicos han descubierto que nuestro ADN es mucho más que solo una cadena de genes. Es un sistema de información complejo que influye en nuestra biología y, lo que es aún más asombroso, responde a palabras y frecuencias. Durante milenios, nuestro ADN estuvo atrapado en patrones antiguos, pero ahora está liberándose. El 97% de nuestro ADN tiene un propósito superior que está a punto de revelarse. En el aparentemente llamado ADN basura, los científicos han encontrado más de 4 millones de interruptores de genes cruciales para regular nuestra biología. Esto tiene implicaciones enormes para nuestra salud y conciencia. Lo que solíamos llamar ADN basura resultó ser un sistema altamente complejo que regula nuestros genes. Más del 80% de este ADN no codificante está activo y desempeña un papel fundamental en nuestra genética. Científicos rusos han dado un paso más allá al demostrar que nuestro ADN sigue reglas similares a nuestros lenguajes humanos. Nuestro ADN responde al lenguaje y las frecuencias, lo que puede influir en nuestra información genética. Mientras en Occidente se centraban en la manipulación de genes individuales, los rusos desarrollaron dispositivos que pueden influir en el metabolismo celular mediante frecuencias y luz, sin los efectos secundarios de la manipulación genética. El equipo de investigación ruso logró incluso transmitir patrones de información de un ADN a otro, transformando embriones sin necesidad de cortar ni insertar genes individuales. La genética de ondas revela que nuestro ADN forma parte de hologramas de información de la realidad, lo que explica fenómenos como la hipercomunicación y la telepatía. El 97% de nuestro ADN, denominado ADN basura, se reorganiza durante miles de años en un proceso evolutivo. De una doble hélice, pasa a una hélice de 12 filamentos, impulsando un salto evolutivo. ¿Sabías que el espacio vacío no es tan vacío como creemos? Está lleno de ondas de energía de torsión en diferentes concentraciones. Y esto tiene un impacto directo en la evolución. A medida que los planetas viajan a través de estas ondas de torsión, nuestra biología se transforma. Las formas más evolucionadas se replican más rápidamente, lo que respalda la teoría del equilibrio puntuado en la evolución. La naturaleza nos muestra cómo la hipercomunicación ha funcionado durante millones de años. Desde los insectos hasta los animales, todos están conectados a través de la conciencia grupal. Los científicos rusos llevaron a cabo experimentos donde irradiaron muestras de ADN con los láser. Lo sorprendente fue que, incluso después de retirar la muestra de ADN, el patrón de onda persistía, como un eco de la información. A esto se le conoce como el efecto ADN fantasma. Además, la hipercomunicación se manifiesta en campos electromagnéticos inexplicables cerca de las personas afectadas. Estos campos pueden interferir con dispositivos electrónicos y otros aparatos. Estas historias de conexión con un conocimiento profundo demuestran que la hipercomunicación no se limita al ámbito científico, sino que también se manifiesta en experiencias individuales. Estos fenómenos nos recuerdan que existe un vasto y misterioso mundo por descubrir más allá de nuestra comprensión actual. Estas experiencias nos llevan a reflexionar sobre la verdadera magnitud de la conexión entre nuestro ADN, la hipercomunicación y el conocimiento profundo. Pero este es sólo el comienzo de nuestro viaje hacia el entendimiento de lo que somos capaces de lograr. La hipercomunicación nos muestra que estamos en una fase de estabilidad en nuestra conciencia individual, lo que nos permite explorar una nueva forma de conciencia de grupo. Podemos acceder a la información a través de nuestro ADN sin restricciones. En este nuevo portal de evolución, tenemos la oportunidad de liberarnos de las creencias heredadas, despertar nuestra verdadera esencia y alinearnos con vibraciones más elevadas.